qué tal amigos amigas sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal adam futbol muchísimas gracias por el favor de su atención gracias por los comentarios gracias por darle like y por compartir los vídeos de verdad que me complace mucho bueno hoy vamos a hablar acerca de los resultados del repechaje en la liga mx y cómo quedaron los cuartos de final bueno el repechaje ya se llevó a cabo resulta que atlas se enfrentó a tigres atlas le gana 1 por 0 a tigres iban en el minuto 79 iban 0 0 todo parecía que probablemente iba a pasar tigres porque se fue con todo desde que inició el partido atlas estaba ahí conteniendo muy bien pero atlas gana 1 por 0 así que atlas pasa la siguiente ronda y tigres bye bye nos vemos acabó la temporada para el equipo de los tigres santos le da una goliza al equipo de querétaro 5 por 0 santos de verdad que no tuvo piedad en contra de estos jugadores del querétaro en contra del equipo y es así como santos pasa a la siguiente ronda y querétaro se queda en el repechaje león contra toluca toluca iba ganando 2 por 1 al minuto 89 resulta que casi de último minuto el equipo de león empata se van a penaltis pero en los penaltis toluca saca la mejor parte y elimina al campeón se va otro felino en este repechaje y toluca pasa a la siguiente ronda ya sin felinos desde antes del repechaje pumas no pasó tigres bye bye león también así que todos los felinos de la liga mx se fueron ya no quedó ninguno y es así como se va también el actual campeón que es león pachuca le gana 4 por 2 al equipo de las chivas pachuca en los últimos minutos estaba anote y anote goles chivas un penalti en el minuto 90 hace que se vea más decoroso el marcador pero si hubiese seguido el partido probablemente pachuca hubiera anotado más y más goles así que chivas también bye bye se va en el repechaje y de esta forma entonces los cuartos de final quedan así toluca va contra el equipo de cruz azul toluca tiene un buen entendimiento dentro de la cancha con su técnico arnán cristante y hay una pieza que puede ser clave en esta llave que se llama rubens zambuesa es un jugador ya maduro inteligente que sabe cuándo hacer la jugada que le gusta las jugadas que él le encantan llevarse 2 3 4 5 hasta el árbitro se quiere llevar y también sabe en qué momento ya mandar un pase y sabe encaminar a sus compañeros hablarles para ser un buen líder dentro de la cancha y pueda sacar lo mejor de sus compañeros el equipo de cruz azul va a tener un hueso duro de rober en contra de toluca pero toluca tampoco está enfrentándose a un flan un cruz azul que tuvo más de 10 victorias consecutivas en el torneo pues no es cualquiera y es el gran candidato a ser el campeón en esta temporada vamos a ver cómo se lleva a cabo este partido el equipo de santos va contra monterrey monterrey tuvo una pausa porque recordemos que estaba ya en esta estaba esperando ya nada más rival el equipo de santos viene de darle una goliza a querétaro 5 por 0 vamos a ver de qué cuero salen más correas de este encuentro diría mi abuelito y vamos a ver quién de los dos es mejor en el momento verdad puebla contra el equipo de atlas estos dos equipos que del principio de temporada no se cree que pudieran hacer nada ni siquiera entrar al repechaje pues resulta que si entraron y están en los cuartos de final puebla estuvo esperando igual mente como monterrey a su rival y atlas tuvo que dar cuenta de tigres para llegar a esta instancia la verdad que es de pronóstico reservado porque atlas siempre ha venido de menos a más y el equipo de puebla ya tiene un mes más o menos que se le está dando el crédito de ser un buen equipo vamos a ver cómo les va y esperemos que sea un gran encuentro y la otra llave que faltaba pachuca en contra del equipo del américa pachuca bueno digamos que no se le puede ver un gran juego extraordinario exorbitante porque las chivas no traían tanto pero también va a ser un partido difícil para el américa el américa que quedó en el segundo lugar en el lugar general vamos a ver si solari también sabe jugar las fases finales o solamente supo jugar la temporada regular sabemos que se juegan diferente solari un técnico extranjero que es la primera vez que dirige en méxico esperemos que no tenga que aprender a la mala con ahora está estos cuartos de final pero ya veremos qué sucede en estos cuartos y ya estaremos comentando los resultados amigos pues bueno así están los cuartos de final esta semana se juegan los partidos de ida el fin de semana los de vuelta y ya estaremos comentando quiénes son los que pasan a la siguiente ronda bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por el favor de su atención recuerden activar la campanita para que sepan en qué momento hay un nuevo vídeo y estaré contestando todos sus comentarios así que muchísimas gracias yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego